Del 17 al 19 de mayo se llevó a cabo el Festival del Viento en Nayarit 2024, un evento que ha sido catalogado como el campeonato de kiteboarding más importante de México y uno de los más relevantes de Latinoamérica. Este festival atrajo a más de 350 atletas de diversos países, muchos de ellos con experiencia en Juegos Olímpicos y múltiples competencias internacionales. El emocionante punto de salida fue en la Cruz de Guanacáxtle, mientras que la meta se situó en Bucerías, donde cientos de personas y familias completas se reunieron para recibir a los deportistas, disfrutando de una impresionante exhibición de trucos y maniobras. Los niños en particular quedaban maravillados al observar cómo los competidores volaban sobre el mar con sus cometas. La competencia estuvo organizada en varias categorías, abarcando desde infantiles hasta veteranos. Las modalidades incluyeron regata, circuitos, freestyle, maniobras, big air, acrobacias aéreas y más, proporcionando un espectáculo muy variado y emocionante para todos los asistentes. Este festival no solo destacó por la calidad de los atletas participantes, sino también por la intensa y reñida competencia que se desarrolló entre las figuras locales e internacionales. Este evento se consolida como una gran celebración del kiteboarding, dejando una huella imborrable en la comunidad deportiva y en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de presenciarlo. Además, el festival logró evidenciar la creciente popularidad y el alto nivel competitivo de esta disciplina en la región y en el país. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.